No quiebra, la constructora no quiebra. No quiebra, la constructora no quiebra. No quiebra, no quiebra, la constructora no quiebra. No quiebra, no quiebra, la constructora no quiebra. Peter, ya puedes prender la luz ¿También estamos, madre? Estamos peor de lo que te imaginas Ay, no sé si solo soy yo Pero me siento peor que un felpudo Después de haber engañado a esa pobre gente Teníamos que evitar un motín Ay, sí, señor Peter, pero llorar miserias Ay, me da un poco de asquito lo que acabamos de hacer Pero, bueno, supongo que es lo que hacen todos los empresarios Para no pagarle a sus trabajadores Te extrañé, Fernanda Ay, y yo a ti me amo mucho ¿Están todas? Sí Mira, te traje un poco de cosas Gracias Ay, no, please Fernandita Fernandita Ay, ¿qué tal, Fernandita? ¿Qué tal, Fernandita? Muchas gracias, Fernandita Ay, Martínez ¿Qué tal, Fernandita? Gracias, Fernandita ¿Qué tal, Fernandita? Fernandita, por venir Fernandita Bueno, qué delicia ¿Un jugo? ¿Qué tal, Fernandita? ¿Qué tal, Fernandita? ¿Qué tal, Fernandita? Fernanda, lo siento Tranquilo, Nicolás Este no es momento para hablar de culpas Eres mi hermano Y te quiero Eso es todo lo que debe importar ¿Cómo está mi nona, mi mamá, Emilia? No sé Porque estoy un poco distanciada de ellas Pero me imagino que te van a venir a visitar Sí Espero que sí Tranquilo, Nicolás Vas a salir de aquí, te lo prometo Solo tienes que tener un poco de paciencia Tranquilo, Nicolás Uno día vamos a salir Rezaje Ah ¿De qué estás hablando, Joel? Bueno, sigue en contacto con ese tipo Y dice que él nos va a ayudar a salir de aquí Joel, no quiero que reciba ninguna ayuda de ese tipo Por el amor de Dios No, por mi Cicero nos quiere ayudar No necesitamos de su ayuda Nosotras nos vamos a sacar de aquí con nuestros propios medios Sí, vamos a contratar al abogado Y él va a revisar el caso y nos va a sacar libres pronto ¿Pero qué él, ese no es un abogado? Es un verdugo El fijo nos clavan 20 años y nos defiende No te preocupes, Nicolás Que en tu casa lo vea una vez No me devaacaksın No me deva No me deva Buenas, señora Carmen. Buenas. ¿Y Grace? Durmiendo. Ay, ¿entonces vuelvo más tarde? No. Ella va a seguir durmiendo. Tuvo una crisis muy fuerte. ¿Qué le pasó? Ay, mamacita. No tengo tiempo de responder a tus preguntas. No tengo tiempo que tome en Google. Hola. Hablemos de negocios, Miguel Ignacio. ¿Qué quieres para encargarte de la constructora? Lo quiero todo. ¡Mato, Mauricio! ¡No se mueva! ¡No se mueva! Pensaste que ibas a correr por siempre. Cofi Reyes.